Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les enseñaré como hacer una pulsera de gomitas simples. Para esto necesitamos gomitas, un ganchillo y nuestro ganchito. Pues vamos a empezar, vamos a coger una gomita morada y vamos a ponerla en forma de 8. Y ahora vamos a coger otra de color rosado y vamos a subir la morada hacia arriba. Ahora vamos a coger otra de color morado y vamos a subir la rosada. Y vamos a hacer lo mismo siempre. Vamos a subir, al principio recuerden que siempre es un 8. Pero en esto necesitamos solo dos gomitas, no más de uno ni más de tres. Pues subimos, subimos la rosada y ahora vamos a jalar para que la pulsera vaya cogiendo su color. Y vamos a coger la otra. Y jalamos, cogemos una gomita morada y subimos la rosada. Y jalamos, cogemos una gomita rosada. Y subimos la morada y jalamos, cogemos una morada y subimos la rosada. Y jalamos, cogemos una de color rosada. Y subimos la morada y subimos la morada y jalamos. Ahora vamos a seguir esto hasta la próxima. Ya cuando hemos terminado nuestra pulsera nos va a quedar así. Y vamos a subir la morada hacia arriba y vamos a ver que nos ha quedado uno. Y con ese uno vamos a pasar la goma hacia el otro extremo. Y nos quedará así. Ahora vamos a coger un ganchillo y lo vamos a entrar aquí. El ganchillo que yo estoy usando es en forma de este. Pero ustedes pueden usar cualquier cosa hasta una gomita. Y vamos a poner hacia el otro extremo. ¿Vieron? Ahora nos vamos a medir nuestra pulsera a ver que nos queda. Miren que chula y que linda nos ha quedado nuestra pulsera. Espero que vuelvan a ver otro video. Hasta luego. Dale, dale.